Uno ha estado aquí cinco años y ha tenido tiempo para todo, para momentos buenos, para momentos malos, pero sí que se le ha dado vuelta a muchas cosas. Cuando uno acaba de esta manera como ha acabado, quizá uno se siente en deuda con todo el mundo, pero bueno, uno tiene que seguir un camino. Sí que es cierto que el sentimiento te pide otra cosa y me pedía otra cosa, por eso tenía tantas dudas en mi cabeza, pero bueno, uno ha tomado la decisión creo que correcta y vamos a ver.